¿Alguna vez han visitado la capital del mundo? Hola a todos, yo soy Alex y el día de hoy nos encontramos en la hermosa ciudad de San Ramón de Alajuela a la que los moncheños llaman la capital del mundo En esta ocasión vamos a visitar dos lugares geniales de esta ciudad La Catarata de las Musas y el Cerro Las Tinajitas Así que acompáñenos para mostrarles un poquito de esta hermosa ciudad San Ramón es el cantón número 2 de la provincia de Alajuela y se encuentra localizado en la sección occidental del Valle Central de Costa Rica y fue fundado como cantón el 21 de agosto de 1856 Este cantón es la ciudad comercial más importante de la zona alta del Valle Central siendo un punto estratégico por su cercanía con el puerto de Caldera Además de albergar numerosas entidades públicas entre ellas la Universidad de Costa Rica, el INA y el Hospital Carlos Luis Valverde Vega Este cantón también se caracteriza por sus actividades agrícolas siendo la producción de café y la caña de azúcar sus principales cultivos En esta ciudad se encuentran comercios de todo tipo incluyendo lugares como lo es el puesto de Chinchiví el cual cuenta su dueño que es el único de su estilo en el país Estamos en el puesto de Chinchiví que les comenté y bueno, la dueña nos va a comentar un poquito sobre qué es el Chinchiví Cuéntenos, ¿qué es el Chinchiví? El Chinchiví es una vida tradicional de San Ramón Se hace de jugo de caña ¿De jugo de caña? Sí, es una tradición de más de 150 años de tradición Somos tres generaciones, mi abuelo, mi papá y ahora lo tengo yo Una de la bebida familiar, muy buena, da energía ¿Da energía? Sí Oiga, excelente Entonces los invitamos a todos a que vengan a San Ramón a probar el Chinchiví Bueno, vamos a probar el Chinchiví a ver qué tal Muy, muy rico la verdad Tienen que probarlo Además, esta ciudad cuenta con una iglesia y un parque verdaderamente espectaculares Y cómo no, acompáñenos a ver esta majestuosa iglesia Y cómo no, acompáñenos a ver esta majestuosa iglesia Bueno, ya llegamos a las musas Desde acá se ve la catarata Vamos a entrar para grabar un poquito sobre ella Hacer unas tomas bien tuanis Y bueno, disfruten de la catarata de las musas ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos camino hacia las tinajitas Aquí les voy a mostrar unas imágenes del camino Esto parece un desafío de rally 4x4 Pero vamos a intentar llegar Está un poco nublado Y muy posiblemente No se va a ver tan bien Pero esperemos a ver Bueno, tal y como comentamos Llegamos a la cima Acá en las tinajitas Y no se veía absolutamente nada Pero aquí les dejo unas tomas del lugar Es un lugar espectacular Y los invito a visitarlo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!